Se está haciendo la carga del primer camión de las urnas que van a ser distribuidas en los establecimientos nombrados para tal uso. ¿Cuántas urnas? En total 3.355 urnas en toda la provincia. ¿Son más urnas que en años anteriores? Sí, 50 urnas más que en la elección del 2019. ¿Cuántos camiones abocados para este fin? Y en realidad esa cantidad la maneja la gente del Correo que tiene su línea ya establecida. Pero estimamos unos 5 camiones. ¿Supongo que este año tiene alguna particularidad por el tema de la pandemia? Sí, sí, todas las elecciones tienen algo anecdótico y esta obviamente va a ser el tema de trabajar bajo esta pandemia y con las circunstancias, reuniendo los protocolos, respetando el protocolo establecido, la reducción de personal, pero no por eso menos segura la distribución de las urnas. Por ejemplo, ¿esta distribución de las urnas tiene algún cuidado especial precisamente en ese protocolo? Sí, sí, sí. Hay un kit dentro de la urna, un kit de sanidad, compuesto por máscara, barbijos, la distribución del alcohol en gel, está a cargo del Comando Electoral, compuesto por las Fuerzas Armadas y Seguridad, sanitizante y todo para que cumpliera el protocolo establecido. ¿Quiénes participan de la distribución de las urnas? Gente del Correo Argentino, Comando Electoral, Fuerzas Armadas y Seguridad y es recepcionada, digamos, por los delegados electorales, generalmente la directora de las instituciones ya nombradas por el Consejo de Educación. Gracias. 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 Gracias.